Bienvenidos a Radio Tres Digital, yo soy Eriquín y les quiero dar la bienvenida a un programa especial en donde tendremos de invitado al cantante Jarel Leira, que nos hablará sobre su próxima presentación en el Auditorio Nacional en el evento Salsamanía 2, donde habrán grandes invitados, además de que nos va a platicar sobre su nuevo EP que acaba de estrenar. Así que con esto comenzamos aquí en Radio Tres Digital. Jarel, muchas gracias por la entrevista, bienvenido a Radio Tres Digital. Un gusto. Un gusto conocerte y poder platicar contigo sobre varios proyectos que traes en puerta. El primero obviamente lo del auditorio. Cuéntanos un poquito qué va a pasar en el auditorio, cuándo y todo. Bueno, el 6 de junio los espero en el Auditorio Nacional. Van a haber grandes artistas como Sonora Ponceña, Spanish Harlem Orquesta, Luis Enrique y un servidor. Va a ser un gran show, va a estar increíble, Salsamanía 2. Exacto. Y en esta parte, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo lo estás trabajando? Independientemente de que eres cantante, pues también eres músico. Y en ese sentido, ¿cómo lo trabajas? Porque pues obviamente tienes como toda esta apertura y esta educación. Sí, pues estamos escogiendo temas aún. Estamos así como que este sí, este no, este sí. Porque apenas acabamos de lanzar cinco temas que pertenecen al disco Tú Me Conoces, que el productor es el maestro Diego Galé. Y pues bueno, estamos así como que bueno, ¿y qué tal que este tema? Sí, todavía estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo de escoger. Estamos en esa parte, escogiendo los temas, preparando pues un gran show. En esta parte de los temas, ¿cómo trabajas la selección de temas? Porque revisando tus canciones, tu canal de YouTube, tu Spotify, hay como una gran variedad dentro de los temas inéditos, pero también covers. ¿Cómo haces la selección? Pues bueno, siempre es un gusto para mí complacer al público. Entonces el público me ayuda muchísimo, así como que, ¿vas a cantar la de? ¿vas a cantar? Sí, claro, por supuesto, tengo que cantar esas canciones. Entonces, pues andamos en eso, yo creo que un poquito de, que haya un poco de todo. O sea, las que normalmente me piden que canten cuando hago show. Y pues bueno, a ver qué más le sumamos. Hay sorpresitas, hay sorpresas. Claro. En ese sentido, estaba escuchando mi fantasía y hay textos dentro de ella que me llaman mucho la atención. Y una de ellas es, nadie puede superar tan fácilmente lo que dolió. Ajá. ¿A ti qué te ha doliado? Eso es muy tarde. Nadie puede superar tan fácilmente lo que tanto. Claro. Sí, eso ya es muy tarde. Pero, ¿a ti qué es lo más difícil y doloroso que has podido trabajar? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado esa parte, esa parte de sufrir, de un amor que, pues no, que no funcionó, ¿no? Pues, ¿qué es lo más doloroso? Me han pasado varias cositas. Sería muy larga la plática, pero pues bueno, que casi que me acuerde ahora mismo, pues, un... ¿Cómo se dice? Ah, ¿engaño? Ándale, pues sí. Porque al final del día también las canciones, digo, para los artistas y creo que muchas veces cuando trabajamos en algo, seleccionamos, escogemos cosas circunstancialmente porque algo estaba pasando en ese momento. Sí, de hecho, esa canción es de Mari Rodríguez. Mari y yo estudiamos juntos en el conservatorio en Cuba y, bueno, fue mi primer tema. Le digo a Mari, Mari, estoy buscando un tema de esos de, ya sabes, ¿no? Adiós, se murió, todo se acabó y a sufrir. Pero en ese momento no estaba yo así. Ok. En ese momento no estaba, en mi vida no estaba así. En ese momento, después vinieron otras cosas. Pero en ese momento no, no andaba yo tan dolido. Pero me encantó, me encantó el tema y sí, se lo comenté, que estaba buscando un tema con esas características así de desamor, de dolor, de las que nos hacen chillar. Y salió ya es muy tarde. Y justo me llamó mucho la atención porque viendo tus temas que manejas Arriba Arriba, pues nada que ver. Es una canción súper movida, motivacional. Exacto. Esa era la idea de Arriba Arriba también. Arriba Arriba la trabajé con el maestro Diego Galé y la idea era, en cuanto terminara todo esto del COVID, lanzar ese tema. O sea, bueno, todos vivimos esto del COVID que todavía estamos viviéndolo, ¿no? Y pues bueno, yo digo, pensé que hacía falta sacar algo así, motivacional, de amor, de que tenemos que echarnos la mano, apoyarnos entre nosotros, querernos, cantar, vivir la vida. Porque, o sea, con todo esto del COVID, lo sabemos, pero como que se nos olvida, se nos olvida. Entonces con esto era, esa era la idea de Arriba Arriba. ¿Ves? Por eso te digo que circunstancialmente la vida nos pone las cosas y la música siempre también nos llega en el momento o las letras nos llegan en el momento, ¿no? Sí. Sí, 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 es muy importante. De hecho, me encanta este tema y además el video lo grabamos la familia del maestro Diego Galé, mi familia, mi mamá, mi hermana, mi primo. Bueno, entonces se logró, se logró la idea que era esa, o sea, echarlos la mano y así fue. Oye, vamos a grabarlo acá. Andaba yo en Miami porque estaba grabando el disco. Plena pandemia. Ya estaba, bueno, como que sí, terminaba, pero no terminaba. Bueno, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues sí, nació Arriba Arriba. ¿Cómo viviste la pandemia? Trabajando. Gracias a Dios, trabajando. Estuvimos grabando, ¿tú me lo conoces? Ajá. Sí, mi primer disco. Así vivimos la pandemia. Y justo me llama mucho la atención que iniciaste muy joven, empezaste ahí por alrededor del 2004, empezabas a hacer tus pininos. Sí. En el 2004 llegué a México y pues bueno, estuve en Latinoamericana Idol y pues ya andaba yo tocando puertas, ya ver, aquí, allá. Empecé a estudiar a los siete años en el territorio, ya luego que me gradué, llegué a México. Y ya en el 2004 fue cuando dije, bueno, esto, todo lo que estuvimos estudiando desde chico hay que plasmarlo, puede ser. Sí, exacto. Y en ese sentido, ¿la resiliencia cómo ha sido? Porque pues también del 2004 a casi 2023 que estábamos, pues ya pasó bastante, casi 20 años. Ya, 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 ya. Y pues es un proceso en el que también aprendes y muchas veces te entra el miedo, el pánico de decir, si vas por el camino, no vas por el camino. Todo el tiempo. Yo considero que uno vino a aprender. Entonces yo trato de aprender todos los días de los grandes maestros, como siempre digo, del maestro Diego Galet, del maestro Pepe Zavala, con los maestros que he tenido el gusto de trabajar, mis músicos. Aprendo de ellos todos los días, porque, o sea, no, 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 no es solamente Harry Leira. No, tengo un equipo de trabajo que me ayuda, me apoya y está conmigo y yo puedo tener mil ideas, pero oye, Harry, le dice, mejor aquí, no, esto, lo hacemos más corto, más largo por acá. Entonces, siempre aprendiendo, aprendiendo de estos grandes maestros y echándole muchas ganas, la verdad. Así ha sido desde 2004 para acá. Aprendiendo, tocando puertas, sí, hemos tenido malas como todo en la vida, pero bueno, seguimos a la próxima puerta, que si esta no se abrió es porque el lado está mejor. Y al final del día, ¿qué te deja todos esos aprendizajes? Bueno, ¿qué me deja? Pues mucho goce, mucho, ¿cómo te diría? A mí me encanta, me encanta estar aprendiendo y sí, oye, no, como te digo, si esta canción no, pero si esto, mejor sí. Entonces, todo eso me nutre, me llena, me llena como persona, como artista, me da seguridad a la hora de salir al escenario, poder, wow, sí, venga, ahora sí, porque ya me siento más seguro. Obviamente, no es lo mismo Harry Leira en el primer show que Harry Leira el día de hoy. Exacto. Hemos cambiado. Porque al final del día, justo lo mencionabas, lo de Latin American Idol y también pues que estudiaste en un conservatorio, completamente diferente los aprendizajes y las dinámicas. Sí, completamente diferente, no es lo mismo la escuela, que ya fuera es otra historia, otra historia. Me he sorprendido yo, de niño, pensaba que la carrera era como que, bueno, estudio, me preparo y ya. Y no, la carrera tiene muchas cosas, muchas cosas y todos los días ha estado cambiando. Ahora la música es que si Spotify, bueno, pero antes era un disco, tenías que comprar un disco, entonces sí, 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 hemos ido aprendiendo todo el tiempo. Y que te deja, pues al final del día, Latin American, porque pues es una dinámica también de exposición, pero a veces dejan de lado a los participantes por el protagonismo de los jueces o de las personas que están dirigiéndolo. Sí, 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 los reality shows tienen su detalle, sus detalles, sí, Latin American Idol, la Voz México, la Academia, entre todos, o sea, tienen sus detalles. Yo creo que a uno como persona, como artista, la plataforma te ayuda también a crecer, a agarrar seguridad, a seguir echándole ganas. En el caso de algunos, otros dicen, bye, aquí cuelgo mis guantes porque ya no va a funcionar. No, a mí, la verdad, Latin American Idol fue uno de los primeros castings que fui y me dijo, venga, no pasa nada. Yo fui los tres años y los tres años estuve quedando. El primero fue que fuimos a Argentina, ya luego, bueno, y me puse a hacer otras cosas porque ya no había Latin American Idol, ¿verdad? Pero bueno, me puse a hacer otras cosas y por ahí conocí más personas. Tengo todavía amigos, amigas del medio que hemos trabajado juntos y la verdad es increíble eso. Conocer una persona en una fila de Latin American Idol, luego, ay, por hacer el destino vamos a Argentina y ya luego hasta trabajamos juntos acá, entonces está muy padre todo eso. Ahora, para ti, ¿qué significa el ego? Uy, uy, qué fuerte, qué fuerte, no sé, ahora sí que me la complicaste, me la complicaste. ¿Me la puedes mejorar? Te lo planteo en el sentido de que, pues, el ego al final del día, pues, traiciona, te puede sobrepasar y tú has tenido la oportunidad de sentar bases y decir, hoy colaboro con Carlos Rivera como músico, hoy estoy con Los Ángeles Azules abriendo un concierto, hoy estoy sacando un tema inédito, pero siempre con esta calidez y sencillez de decir, el ego lo tengo claro, pero tampoco tengo por qué sobrepasar y a lo mejor decir, esto ya no lo hago porque ya no estoy para eso. Yo pienso, justo estaba, me escribió una persona que no conocía, bueno, no recordaba, me escribió en redes, una fan y me dice, en mi casa se escucha todos los días, me mandó unos mensajes que de verdad se me ahogaron los ojos, yo creo, lo más bonito del ser humano es la sencillez, la sencillez, el poder conocer, el poder trabajar ya sea con el maestro Diego Galea, Ángeles Azules, que, o sea, no tengo ningún problema con cantar en un mercado, con, sea televisión, sea, no importa eso, creo que eso tiene que ver un poco con el ego y con las personas como son, o sea, la sencillez, por ahí, se te pueden abrir muchísimas puertas. Claro. Entonces, yo sí voto porque seamos más sencillos, el medio necesita de sencillez, de artistas sencillos, entonces, creo que eso es lo mejor. Exacto, y por eso te preguntaba eso, porque justo me llamó la atención esa dualidad de poder participar con otros artistas y decir, me aviento esto y no tengo problema. No tengo problema, no tengo problema porque, como te digo, vengo a aprender, entonces, a lo mejor, el que menos te imaginas es el que más te enseña, tú dices, no, cómo, no sé, este artista no tiene seguidores, no, pero tiene otras cosas que puedes aprenderle, que te pueden servir en tu carrera y en tu vida, entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido? Uy, la vida. ¿En qué sentido? En todos, en todos. La vida es un aprendizaje diario, diario. La vida es como, la vida tiene de todo, es una canción, es una telenovela, es una, entonces, yo creo que la vida tiene de todo un poco. ¿Y tu mayor error? Uy. El no escuchar en algún momento. El no escuchar a los grandes, a los grandes maestros, a las personas mayores. Me encanta, eso es una cosa que he aprendido y hago, por ponerte un ejemplo, yo de niño era un poco de solo organizado. Entonces, a la hora de salir, era un problema aquello porque yo tenía un tenis allá, el otro allá, la camisa, la playera, o sea, todo era un desmadre. Entonces, pues, lo aprendí. Lo aprendí escuchando regaños de dejar el día que te seas organizado, que no sé qué, y eso me ayudó y el día de hoy lo aplico muchísimo. O sea, el ser organizado me ha ayudado a poder continuar, a no perder tiempo. Entonces, el escuchar, creo que ese ha sido de uno de los problemitas que ya solucioné. Y en ese sentido también me llama mucho la atención. ¿Has sacado sencillo, paulatinamente, que creo que a veces es necesario saborear cada uno de los temas? Porque a lo mejor muchas veces cuando lanzamos, o se lanza un disco completo, dejas descartados algunos, no terminas de disfrutar una canción por darle prioridad a una. En tu caso, ¿cómo ha sido esa transición? Y también, si lo planeaste de esa forma, o tenías, o se fue dando circunstancialmente. Bueno, imagínate que con este primer disco, tú me conoces, fue complicado. Muy complicado, mi primer disco así de que yo quería cantar, todo. Pues no se podía, tenía que ser diez canciones. Y yo así de que, ay, ¿cómo no? Pero esta, ¿qué si la otra? Bueno, estuvimos cogiendo entre, la verdad, sí, necesité ayuda, de mi manager, el maestro Diego Galé, también nos ayudó muchísimo a escoger. Creo que eran como, primero fueron 70 y ya fueron luego 48. 48, entre 48 temas así como que, ay, qué fuerte, pero esta no, Jarell, esta no te funciona ahorita. Mejor más adelante, ya está, está muy viejita. Entonces, así, así, perdón, así estuvimos escogiendo temas. Y siempre pensando, complacer al público, ¿qué les puede gustar? O sea, trabajar, es complicado trabajar un cover porque dices, bueno, pues ya lo escucharon por un gran artista. Imagínate, cámbiasela. Es una, o sea, si es un riesgo que se pone uno como artista porque dices, bueno, qué tal que no le gusta. O qué tal y que sí les encanta. La verdad, he tenido mucha suerte, por ejemplo, TBC, Mel Mel, bueno, no había versión salsa de TBC. Y yo dije, tengo, que tengo, que siempre lo tuve. Y me dijeron, no, yo dije, sí, sí, claro que sí, porque de esta versión no hay versión salsa y los salseros la necesitamos, sí. O sea, cuando yo llegué a México, que vi cómo la cantaba el público en cualquier antro, yo decía, wow, qué increíble. Yo quería ver eso también en la salsa y dije, tengo que cantar ese tema. Y así, así es la cosa con los temas, siempre pensando en el público. Y pues, bueno, yo espero le guste el trabajo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que viene, pues. Y curiosamente, y hablando ahorita de los covers, me llama mucho la atención la de Amante del Amor. Uy, sí. Con un arreglo, tú me dirás, yo no soy tan experto en la música, pero con un arreglo muy de bolero, muy de música cubana, de las raíces de la música cubana. Entonces, no sé si esa era la intención, no sé si lo capité yo. Sí, 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 esa fue la intención desde el principio. Bueno, yo dije, bueno, le comenté al maestro Diego, me gustaría que haya en el disco uno, dos o tres boleros. Pero bueno, ya el maestro iba adelantado con toda la producción y esto. Me dice, ¿qué te parece si Amante del Amor hacemos un bolero? Porque ya lo conocemos en balada pop. Y yo dije, bueno, me parece increíble. Además, la canción me encanta, me encanta, la disfruto muchísimo. Y la verdad, muchas felicidades al maestro Diego, ¿vale? Porque le quedó increíble, el arreglo está increíble. Luego que estábamos platicando, ¿dónde vamos a grabar el video, Diamante del Amor? Porque, o sea, yo también dije, este video tiene que ser romántico, bonito. Bueno, como es la canción, como es la letra y un bolero. Y la verdad, estuvo espectacular esto, grabarlo en Nueva York, que no conocía yo y me enamoré. Me enamoré de Nueva York y, bueno, Amante del Amor, un bolero. Que aparte es interesante que un joven escoja boleros. Es bien raro y de repente creo que la música hoy en día no se disfruta con los instrumentos como son. Creo que estamos más trabajando con la tecnología y estamos dejando de lado mucho los instrumentos. Sí, justo eso que acaban de decir, un joven cantando un bolero. A mí, como te decía, yo desde el comienzo le dije al maestro, sí tiene que haber un bolero. Soy cubano, ¿cómo no va a haber un bolero en mi primer disco? Claro, por supuesto, tenía que estar Amante del Amor. Sí, como dices, los instrumentos han cambiado mucho el oído, lo que estamos escuchando hoy en día. Pero bueno, siempre cuando uno tiene la idea clara, uno puede, así como le digo yo al maestro, tiene que haber un bolero, por supuesto. Y yo hubiera querido más boleros, pero bueno, ya no se pudo. Eran demasiados temas a escoger y entonces ya no se pudo. Pero bueno, espero disfruten el disco completo, que tiene de todo un poco. Como Arriba Arriba, que es como más latino, urbanismo, tiene algo de urbano por ahí, salsa, romántica. Tiene de todo un poco este disco. Y me llama mucho la atención que durante toda la entrevista has hablado mucho de Diego. Sí. ¿Qué representa para ti? Sí, pues, bueno, la verdad fue un parte de agua para mí, porque cuando yo conocí al maestro, o sea, ya había trabajado con un maestro Pepe Zavala, con otros maestros, pero el maestro Diego me... ¿Cómo te digo? O sea, el ser el productor de mi primer disco, para mí fue así como que, guau, es trabajar con un gran productor que ha trabajado con grandísimos artistas de, o sea, salseros, Invento Santa Rosa, Oscar de León, Marc Anthony. Entonces, el llegar a su casa, llegar al estudio y ver los premios, así con los Grammy con todos estos artistas, yo dije, guau, sí, sí, la verdad fue, o sea, increíble, increíble, desde que pisé el estudio, su casa, la verdad, muy agradecido con el maestro Diego, muy contentos por el trabajo que estamos haciendo juntos y, pues bueno, como siempre, enfocados al público. En este sentido, y se me vino ahorita, el seleccionar la música salsa, ¿por qué fue? Porque justamente en los 90 la música salsa sí tenía un contexto en letra bastante fuerte, estaba en su mejor momento, luego vino otra ola de música salsa que a lo mejor quedó un poquito más en el olvido porque eran como letras más pasables y no te quedaban como en el recuerdo. Y muchas de las canciones que te estás escogiendo, curiosamente o casualmente, no sé, tú me lo dirás, tienen mucho significado en el amor, tienen mucho mensaje positivo. Sí. Que en algún momento también se borró en la salsa. Sí. Todo esto de la música salsa, como me dices, soy un artista nuevo, joven, digamos, y yo siempre le aposté a la salsa, a la salsa romántica, porque desde Cuba estuve escuchando salsa, entonces, desde niño. Entonces, me encanta la salsa, la disfruto mucho, porque tiene eso. La salsa tiene su toque romántico, pero lo puedes bailar. O sea, estamos acostumbrados como que, bueno, una balada pop, ya, qué bonito, porque ya es romántica y ya. No, la salsa tiene como esta onda sensual, como cachondona también, porque el bailarla, una salsa romántica, wow, está increíble. Pero también tiene, o sea, más movida, más alegre, más, por eso me encanta la salsa. Y, bueno, se habla o se dice que el género está muriendo, yo creo que no. O yo creo que siempre va a estar ahí, va a estar ahí vivo, latente, porque todos estos artistas nuevos que traen nueva información a la salsa, como yo, pues, si el público nos deja entrar, pues, es una manera diferente de escuchar salsa. Entonces, es bien importante eso. Claro. Hay una frase, o el lema de Radio 13, es conectando con tu luz. ¿Tú cómo conectas con tu luz? ¿Con mi luz? Uy, ¿cómo conecto con mi luz? Pues, yo creo que cuando estoy solo, que digo, a ver, Jarela, esto no está bien, por ahí no es, vamos a cambiar, o sea, el camino no va para allá, mejor hagámoslo de esta forma, y siempre, pues, ¿cómo te digo? Probándolo. Sí, yo creo que ahí conecto con mi luz. Claro. Que conmigo, solo. En ese sentido, ¿cómo lo conectas también con tus compañeros? Porque al final del día, el artista tiene que trabajar con mucha gente. Sí. Y tiene que ser réplica de eso. Y hay una frase que a mí me encantó en un artículo que leí, que para brillar uno tienen que brillar todos. Sí. Y en ese sentido, ¿tú cómo le haces para también conectarlo con la gente con la que trabajas? Como te comentaba hace rato, no es Jarela, o sea, es Jarela, el equipo de trabajo, Alpress, mi manager, los músicos, mi director musical, las bailarinas, las chicas que nos ayudan también, que si el vestuario, que si el agua, que si el café. O sea, es todo un equipo, que si el flyer, que si la imagen, que si no se ve, que si el fotógrafo. O sea, yo como conecto con ellos, pues es como una familia. O sea, es como una familia, estamos, pasamos bastante tiempo juntos, entonces que si los ensayos son largos, luego es el cumpleaños de tal y pues se festeja, convivimos juntos y la verdad la pasamos muy bien. Creo que esa es la forma de estar con ellos. Así es. ¿Qué viene para ti en este 2023? Uy, qué viene. Pues yo espero que más sorpresas, más sorpresas, más música, estamos preparando nueva música, estoy contento, viene en temas inéditos, uno que otro cobre también va a haber por ahí, pero bueno, ya serán menos, van a ser más temas inéditos. Entonces, después del 6 de junio, después del auditorio de esta fecha en el Auditorio Nacional, pues espero que se abran muchísimas puertas y pues que sigan conociendo mi música, que más público siga conociendo mi música para que algún día estemos en el Auditorio Nacional. Claro, que ya lo estás logrando. Exacto. Es el primer paso. Es el primer paso. Ahora estamos en el Salsa Manía, ojalá, Dios quiera, y algún día estemos como Jared Leira. ¿Qué estás componiendo para este próximo disco? ¿Qué estamos componiendo? Uy, va a haber también de todo un poco. Sí, ahí va a haber temas, bueno, hay temas inéditos de Joanny Pino, mi director musical, y Jonathan Alvear, también amigo, cantante, compositor, son excelentes, también tienen su proyecto de Bella Cumbia, y pues bueno, hay temas, ¿cómo te digo? Hay para Cuba, hay para México, salsa de una manera diferente, hay song, hay cumbia, hay cumbia, entonces pues sí, vienen diferentes cosas en este disco. Pues muchas gracias por esta entrevista, me queda más que decirle a la gente que te sigue en tus redes sociales, cómo te pueden buscar. Gracias a ti, me encuentran como Jared Leira, H-A-R-E-L-D, Leira con Y, no es Leiva, es Leira. Sí, ahí estamos, Jared Leira en YouTube, Spotify, todas las plataformas de audio, pues, y Jared Leira Music en mi fanpage, ahí también, y contesto yo, así que usted me escribe y yo contesto. Y pues ya, ya por último, pues invita a la gente. Sí, no se lo pueden perder, 6 de junio en el Auditorio Nacional, los espero, es martes, los boletos ya están a la venta, los jueves son 2x1 en Tremacha, así que aprovechen los jueves de 2x1, van a haber grandes artistas como Sonora Poseña, Spanish Harlem Orquesta, Luis Enrique y un servidor. Tú me conoces, Jared Leira. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Jared Leira por esta entrevista, les quiero recordar que se estará presentando el próximo 6 de junio en el Auditorio Nacional con Salsamanía 2, además de que pueden escuchar su música a través de Spotify. Yo soy Erikin y les quiero recordar que nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram y Facebook como arroba radio13digital y también nos pueden ver a través de YouTube y Dailymotion. Además, pueden escuchar todos los programas de la estación a través de Spotify, Deezer, Apple Music como arroba radio13digital. Yo soy Erikin y nos vemos hasta la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y videos para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente.